Hola chicos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy antes que nada os pido disculpas por la calidad del vídeo anterior. Utilizo un programa nuevo y se frizó en muchas partes la imagen, pero el audio se escuchó bien y demás. Os pido disculpas por ello, no voy a volver a utilizar más ese programa y lo haré directo sin ningún problema como lo he venido haciendo hasta ahora. Chicos, el vídeo de hoy es un poquito serio, me voy a poner un poquito serio porque ayer salieron publicadas las estadísticas de los casos de COVID. Ayer se produjeron 207 casos nuevos y 4 muertos. En los últimos 4 días han habido 8 muertos por causa del COVID. Y en los últimos 3 días no ha bajado de 200 casos. Si actualmente estamos en 1.499 casos en el país, siendo la isla que más tiene, la isla de Santiago, que solo en Praia, en la capital del país, tiene 713 casos. Bueno, se da la circunstancia de que los 4 que murieron ayer eran de Praia, en la isla de Santiago. Luego, SAL a día de ayer tiene 314. Bueno, mentira, no es a día de ayer porque las estadísticas que salieron publicadas ayer eran del día anterior. Así que vamos con las estadísticas con un día de retraso. Es decir, que las estadísticas de que estoy dando ahora son estadísticas que muestran que se hicieron el día 9 de abril. Entonces, todavía faltan las que vengan, las de hoy, que serán las de ayer. Pero las estadísticas que difundieron en el día de ayer, ya digo, bestial. 207 casos nuevos, 4 muertos a lo dicho. Es decir, que se nos está yendo de madre otra vez la situación. Es decir, las tres islas que más fuertes están son Santiago, Sal y San Vicente. Es decir, y siguen aumentando los casos. Es decir, podría entrar en el discurso fácil diciendo que yo le he hecho la culpa a la campaña electoral. A ver, parte tiene. No voy a decir que no. Parte de culpa tiene del aumento de casos. Pero yo voy más allá y digo que se ha bajado la guardia. Es decir, ya la gente ya se toma por el pito del sereno las recomendaciones vigentes. Y quizás ya por parte de los organismos públicos, también ya no se está haciendo tanto control a nivel de la calle. Ojo, ya cuando tú entras a un establecimiento oficial, sí tienes que entrar sí o sí con la mascarilla. Pero ya en el tema social en la calle, ya se está bajando las acciones de prevención. Porque es que ya se las trae al pairo. Y la cosa se está yendo de control. Es decir, actualmente, según ponen las estadísticas, desde que llamamos de COVID, ha habido 181 muertos. Yo creo que la cifra es mucho más. Lo que pasa es que esto es lo que han dado oficialmente. Pero yo creo que aquí se han tapado muertos para las estadísticas. Pero ha habido mucho más. Entonces, los datos son estos. El vídeo no quiero ser muy grande. Sí, tampoco un vídeo pesimista, ¿no? Pero un vídeo informando de cómo está la situación actualmente. De que no nos tenemos que descuidar y seguir con las medidas de prevención, chicos. Porque es que el caso del COVID es una lotería. Es una lotería que aunque tu vecino, amigo, hermano, primo haya pasado el COVID sin problema, no significa que tú lo vayas a pasar igual. Entonces, no es una noticia acojonante. Es un vídeo acojonante. Lo único que estoy diciendo es que, coño, vamos a seguir nosotros por lo menos cuidándonos, respetando todas las prevenciones que se están imponiendo. Porque es que se lo están pasando por el forro a los huevos, y perdonan mis palabras, aquí en Cabo Verde. Y no estoy solo culpando con la campaña electoral. Estoy culpando también en que esto, en su mayoría la gente ha bajado de la guardia y se está descuidando, pero de sobremanera. Lo dicho, es decir, para los que siempre me acusan de que, coño, es que yo estoy dando mal y mal de Cabo Verde en este sentido. Al contrario, venid que y seguiré haciendo vídeos recomendando que vengáis a Cabo Verde. Una cosa no quita a la otra. Si lo único que estoy diciendo es que, coño, vamos a seguir respetando las medidas de seguridad para que no nos pille el toro. Porque los casos están aumentando otra vez de mala manera y yo lo acuso a la bajada de guardia en los temas de prevención de la población. Vale, chicos, este es un vídeo cortito, solo quería informaros de eso y ya está. Esperemos que bajen las cifras en el día de hoy, pero que digamos tres días que nos bajamos de 200 y 8 muertos en cuatro días oficiales. Pero bueno, chicos, cualquier duda que tengáis, ponédmela abajo en la caja de comentarios. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, por favor. Vamos a darle caña al canal para ver si llegamos a los mil inscritos. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y que paséis un buen domingo. Vamos a darle caña al canal para ver si llegamos a los mil inscritos.